Estamos en comunicación con el querido Daniel Bozzani, gran músico, director de la Orquesta de la Universidad Nacional de Lanús, y su rector. ¿Está ahí, Bozzani? Ahí estamos, en comunicación, bienvenido. Estamos, estamos, acá acomodando a la familia del domingo, viste. Y nosotros, importunados. Lo primero a la familia, ¿eh? Y nosotros importunando lo mismo. No, para nada, pero viste, tenés que acomodar que vayan para acá, que vayan para allá, y esas cosas. Pero bueno, no, un placer estar acá, Martín, con este, obviamente, con todas estas caras amigas acá. Los veo a Luis, a Osvaldo, un gusto compartir este momento con vos. No nos conocemos, pero yo sí a vos, Horacio. Este, bueno, y a la mesa y, este, no sé qué más veo por ahí. Bueno, un placer, Martín, como siempre. Daniel, mañana reciben la visita de Alicia Kirchner en la Universidad de Lanús. Sí, mañana recibimos a Alicia, el Consejo Superior, le dio el doctorado honoris causa a Alicia Kirchner. Ya se le había otorgado el profesorado, o el profesorado honorario, que se le llama, que también es una distinción, hace algunos años y nunca por las cuestiones de agenda de Alicia, cuando, bueno, en su estado de gobernación y de gobernadora y todo eso, nunca pudimos concretar su visita. Con lo cual, este, bueno, el Consejo Superior, al paso de los años y ampliando su currícula, la de Alicia, este, bueno, decidió ampliar esta distinción con el máximo galardón, que es nuestro doctorado. Así que, sí, estaba programado para hace más o menos un mes atrás, pero, bueno, hubo otro acto que tuvimos que posponer. Así que, bueno, salimos mañana, sí, con esta visita realmente importante, porque, más allá de toda la trayectoria de Alicia, en cuanto, bueno, senadora, gobernadora, etcétera, etcétera. Ministra de Acción Social. Claro, fue, eso te iba a decir, este, fue muy importante para la Universidad de Lanús, en tanto ministra, este, y, bueno, tuvo mucho que ver con el desarrollo de nuestra, de nuestro Departamento de Salud, con nuestro Departamento de Salud Comunitaria, también con el, con el Instituto de Salud Colectiva. Es más, creo que gracias a ella también pudimos adquirir fondos para la construcción de, de, justamente, del ISCO, de esos cubos blancos que hay ahí en la Universidad. Así que, estuvo muy, muy enganchada y muy, este, muy, muy, este, de manera muy, muy activa siempre con la Universidad y es un reconocimiento que nunca vamos a olvidar y a dejar de lado. Bueno, asistimos a, a una, a una gran demostración de, de amor y de, de profesionalismo en el concierto que dio la, la orquesta de la Universidad Nacional de Lanús en la Facultad de Derecho. Sí, también. La Universidad, yo creo que tiene que estar en, en todos los frentes, dando todas las batallas posibles, históricas, de, de pensamiento, de arte, de, científicas. Y yo creo que esa es la única estrategia que nos, nos tenemos que proponer y ponernos, y que nos, que nos permita ponernos al frente, digamos, de, de toda esta lucha en la cual nos quieren meter sin, sin quererlo, ¿no? O sea, es una, es una lucha provocada. Entonces, yo creo que deberíamos desestimar un poco esto y contarle a la sociedad realmente a través de acciones visibles, concretas, qué es y qué significa la Universidad en todo, en todos sus estamentos y en todas sus, sus posibilidades científicas y, y de creación y de educación, ¿no? Eso es lo más importante. Creo que es la, es la mejor trinchera, ¿no? Seguir, seguir en nuestro, en nuestro camino. Yo creo que no, no tengo, estoy absolutamente convencido, como se dice por ahí, un término que usaba Alfonsín, creo. Estamos convencidos, y es cierto, estamos convencidos de, de eso, realmente. Que no quiere decir que sea la verdad, porque la verdad cada uno la tiene, ¿no? Pero estar convencido es algo importante para poder tener autoestima y poder seguir luchando y, y seguir moviendo, porque si no nos quedamos realmente muy estancados. Ustedes tienen una acción, más allá del específico tema de la educación, formal, con chicos, con señoras del barrio. Es una universidad que tiene muy integrada la sociedad de Lanús, ¿no? La relación siempre estuvo casi desde el principio muy, muy estrecha, este, con nuestra comunidad y con la comunidad en general. Primero el pago chico y después, obviamente, el pago grande. Pero fundir lazos con el pago chico me parece que es una, es una de las, de las cualidades de nuestra universidad. Que no digo que sea la única, pero bueno, hay toda una, una comunidad de todo tipo, ¿eh? Que, de, 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 con los, con los barrios populares, con, este, con las, este, con las bibliotecas, con, bueno, incluso hasta con, este, las asociaciones civiles, etcétera, ¿no? Y hay un respeto de la comunidad porque realmente siempre está al lado. Entonces es importante que nosotros siempre estemos al lado de nuestra comunidad y, y realmente tender estos brazos a veces solidarios, a veces de, de mucha necesidad. Porque, yo siempre digo, Martín querido, mira, el, 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 a veces yo discrepo un poquito con, con algunos colegas porque cuando, este, queremos defender absolutamente con uñas y dientes, es cosa que, que, que hacemos permanentemente y lo vamos a seguir haciendo y está perfecto. Pero a veces me cuesta a mí un poco hablar de, solo de la universidad cuando vemos que se despedaza una comunidad, una sociedad que se, con realmente, que, que, que pasa hambre, que pasa muchísimas necesidades. Y entonces hablar solo de la universidad a mí me cuesta, siempre me gusta contextualizarla y ponerla en el marco de una sociedad que se va debilitando, que se va desmoronando y que, por suerte, está la universidad con esa fuerza, con esas, bueno, acá veo mucha gente amiga y mucha gente ligada a la universidad, que, con ese pensamiento crítico y con esa fuerza que se necesita también y donde la sociedad se apoya. Yo el otro día decía, no sé si en un programa de radio o donde, que justamente eso, la universidad, hace como una especie de pararrayos, ¿no?, de una necesidad global del pueblo, de nuestra nación, y se unen en esas marchas que son históricas, aunque las quieran negar. Entonces se juntan las preocupaciones de los jubilados, las preocupaciones de la gente que no tiene, que no le llegan sus alimentos, del Ministerio de Desarrollo Humano, del Capital Humano, no sé de dónde exactamente. Bueno, todas las demandas sociales como que confluyen en ese pararrayo que todavía tiene una fuerza importante, también a través de sus estudiantes, sus dirigentes, como para poder fundir en un solo grito todo el clamor de una serie de necesidades que me parece importante que lo canalice la universidad. Es tiempo también de que otras expresiones políticas, sindicales, que también apoyan esta marcha, o sea, como que se da todo, pero bueno, confluyen un poco en esa idea de una universidad como quizá un símbolo de lo que significa y significó siempre la universidad pública y nacional argentina, ¿no?, esa idea del progreso, de la movilidad ascendente, como se suele decir, es decir, un respeto también a un sistema universitario que es muy transparente y que la gente, por sobre todas las cosas, confía muchísimo. Es una de las instituciones más creíbles que tiene la universidad. Creo que llega a porcentajes inesperados, insospechados de aceptación de lo que significa la universidad en nuestra sociedad argentina. Así que nosotros, a partir de eso, sí, abrimos todo ese abanico y abrazamos a toda una comunidad y a la vez, con los pocos recursos que cada vez tenemos, tratamos de dar respuestas a estas cuestiones de la sociedad que es nuestra obligación atender más allá de lo académico, lo científico, ¿no?, como bien decías. Horacio del Prado te quiere hacer una consulta. Sí, Daniel Bozada, mi rector, te quiero, primero, transmitirte que registramos la pena por el fallecimiento reciente de Willy Carrasco, ¿no?, de Guillermo Carrasco. Y preguntarte esto, con el problema este de los recursos tan menguados y tan agraviados de la universidad por el gobierno nacional, la cuestión del bandoneón pichuco de la UNLA, ¿se puede seguir adelante, se interrumpió? ¿En qué estado está eso? Que siempre me llamó mucho la atención, ¿no? No, el programa, bueno, sí, no es que está interrumpido, sino que, bueno, tenemos que darle otra forma, porque en un principio los bandoneones se estaban construyendo, se hicieron varias etapas y estamos en condiciones de poder venderlos los bandoneones, ¿no?, de poder adjudicarlos a municipios, a incluso, bueno, nos han pedido también de la provincia de Buenos Aires. Pero, bueno, yo tengo que coordinar eso porque a mí me interesa que el bandoneón circule, no que fabriquemos y que lo tengamos adentro de la universidad, como una especie de catálogo, así. Entonces, justamente para que los pibes puedan probar un instrumento que es carísimo de comprar, es un bandoneón de estudio. Así que, bueno, ni bien pase este aguacero que estamos pasando entre tantas marchas, idas y venidas, que son tantos los frentes que hay que atender, que, bueno, este es uno más, pero yo lo tengo ahí presente, Horacio, querido, y vamos a seguir con este proyecto maravilloso que iniciamos ahí con Ana, hace un montón de años que nos fuimos ahí a la República Checa a comprar los peines y las lengüetas y todo ese tipo de cosas. Hicimos un viaje, este, bueno, vimos algo de Praga, pero más que nada estuvimos en una fábrica, así que, este, esa fábrica de armonios y de armónicas y de, porque esas lengüetas que tiene el bandoneón sirven para todas las armónicas, quiere decir, todos los acordeones sabidos y por haber, este, que tanta, que tanta difusión tienen en el mundo entero, ¿no? En Alemania, en Polonia, incluso nuestros acordeones litoraleños y, este, bueno, todo eso tiene todo el mismo, el mismo, y eso hay muy poquísima gente porque es una aleación muy especial y estamos un poquito atrás de eso para poder cerrar ese círculo de fabricación absolutamente. Es muy difícil por la aleación del metal, por la dificultad, por la rigurosidad que tienen esas cosas que dan, son las que dan la afinación al instrumento, pero... ¿Vos tocás el bandoneón? No, es una cosa, es el peor instrumento que hay en el mundo. Porque vos tocás el bandoneón, tocás dos notas, abrís y suenan de una manera y cuando cerrás suenan de otra con los mismos botones, así que imaginate la complejidad cerebral que puede ser, este, tocar el bandoneón. Yo creo que cualquier bandoneonista está preocupado por, sí, cuando hace música, pero bueno, la técnica es muy difícil, ¿no?, del bandoneón. Pero bueno, es un instrumento realmente que nos identifica culturalmente, no en el tango, sino también en otras expresiones musicales, como el chamamé, etcétera, etcétera. Nora Lafonte quiere hacer una suma. Sí, la verdad que me parece maravilloso que estén construyendo los bandoneones, porque creo que va a dar salida a muchos chicos, a muchos chicos que quieren tocar el bandoneón y que sobre todo les interesa, es el instrumento que nos caracteriza y entonces creo que es una gran salida la que han conseguido. Y hemos desarrollado, Nora, gracias, eso sí, con Daniel López, distintas maneras de producir en serie esas, algunas partes, por lo menos del bandoneón, nosotros ahora con el gobierno anterior adquirimos una máquina con una cortadora láser, que es la que corta la madera, etcétera, etcétera, y han podido diseñar un sistema del fuelle, que es el alma del bandoneón. Sí, sí. El fuelle es el que llora, ¿viste? Sí, el fuelle que llora, exactamente. El fuelle que llora, el fuelle es el alma del bandoneón, como bien decís, y nuestra identidad. Y bueno, y se hizo de toda manera, que se hace en una sola pieza, se pliega, la tela, el cartón, no sé, bueno, es una cosa maravillosa que han diseñado en nuestra universidad y eso ha abaratado mucho la fabricación y el costo para que justamente los pibas y los pibes se puedan arrimar a esta expresión tan nuestra y tan cultural, que es lo que nosotros tenemos que realmente poner como bandera, ¿no?, para poder seguir siendo identificados con una cultura. ¿Y la orquesta cómo está, Daniel? Maravillosa. Martín empezó hablando de la orquesta, ¿no? Maravillosa, la orquesta está fantástica, realmente tiene un nivel, bueno, ahí estaba hablando Martín del concierto que habíamos hecho también en el 25 de mayo, en derecho, con toda música latinoamericana, argentina, y bueno, pero también abordamos todo un repertorio universal, obviamente, y el jueves estuvimos cumpliendo con nuestro deber, que es el paro universitario, estuvimos con la orquesta porque era un compromiso con la Embajada de Italia, con el Instituto de Cultura y con la dirección de música, en un homenaje a Puccini, por los cien años de la muerte de Puccini, que es música popular también, es la música que todos llevamos un poco en el alma, porque, bueno, lo aprendimos así, porque es parte también de nuestra cultura, y se cumplían cien años de la muerte en 1924 de Puccini, y también se hacía un homenaje de su paso por Buenos Aires, perdón si me extiendo, ustedes me cortan, se hacía un homenaje también de su paso por Buenos Aires en 1905, que estuvo Puccini como un ídolo, era Maradona, era Gardel, antes que Gardel, porque Gardel todavía en 1905 estaba por ahí, si en el 15 apareció Gardel un poquito a ser muy popular, no, Puccini era un, como dice Víctor Hugo Morales, era un capanga, era un capanga, viste, era un tipo que lo llevaban así medio como en andas, y era un tipo muy muy popular, y este... Porque la ópera es popular, la ópera es popular. La ópera es popular, sí, sí, la ópera es popular, la ópera... Entonces, no sé si se acuerdan en la pandemia, como desde Italia llegaban esos videos que se cantaban de balcón en balcón, de ventana en ventana, cantando las áreas de verde, y los coros de esto, de lo otro, porque está en la sangre, y por transmisión, y por transmisión oral, o por transmisión directa de sangre, creo que todos estamos involucrados también en esa cultura. Así que hicimos ese concierto maravilloso, con áreas de ópera, de las primeras obras de Puccini, también música sinfónica, hola, qué lindo verte por ahí. Y bueno, así que nada, estamos con un nivel realmente muy importante, muy interesante, y es como siempre planteamos desde el principio, es nuestra gran embajadora de la orquesta, nuestra gran embajadora cultural, y además que juega en las grandes ligas, estamos siempre nominados como la mejor orquesta, como una orquesta juvenil, por otro lado, que es como una gran cantera de posibilidades para futuros profesionales de la música, así que estamos muy orgullosos. Horacio, ¿vos sabés si se está fabricando bandoneón en algún lugar del mundo? Se fabrican, pero no con la idea que nosotros teníamos de la fabricación del bandoneón, que era a nivel casi industrial, digamos, por decirlo de alguna manera, que no se puede. Pero bueno, se fabrican, sí, a manera de luthier, muy artesanal, pieza por pieza, como piezas únicas, ¿no? Como quien hace un violín o lo que sea, se pueden hacer violines de manera industrial, o se pueden hacer violines como un luthier, con las gubias, con los formones, tallando la madera, como gran artesanía. Y el bandoneón, sí, se fabrica en algunos lados, pero no de manera sistemática, ni de manera como lo estamos tratando de encarar nosotros también en nuestra universidad. Un bandoneón es como escribir, no sé, la Divina Comedia, o pintar la Capilla Sixtina, ¿no? Hay que ponerse a trabajar cada pieza, cada lugar, cada matiz. Cada detalle, porque ahí el sonido es como el alma, ¿no? La profundidad de un sonido, es como la voz de cada uno de nosotros. Parecemos todos iguales, pero cada uno tiene su timbre, su estética de voz, su manera, su impronta, su cadencia, ¿no? Y bueno, eso también se... A propósito, los otros días me clavé un CD, un viejo CD, de Rubén Juárez, y lo escuché dos veces seguidas, porque no podía creerlo, aunque ya lo había escuchado mil veces. No, Rubén era no solo un buen cantor, sino un excelente bandoneonista, y gran compositor. Lo que no entendía era cómo el tipo podía cantar y al mismo tiempo tocar el instrumento, como decías vos, de gran dificultad. Maravilloso. Podía ser todo junto. Todos juntos. Podía ser todos juntos. Sí, ahora se me está escapando el nombre, porque yo lo vi, lo escuché, tuve la suerte de escucharlo varias veces, a Rubén. Ahí no me acuerdo el lugar, se me está escapando el lugar. Bueno, son los pocos años que se le va a sumar uno cada día. Era un lugar en el medio de Buenos Aires que no me puedo acordar nunca cómo se llamaba. Yo tampoco, bueno, pero ahí estaba... Debutó el Caño 14 donde Troilo aceptó ser su padrino. Pero no tocaba siempre en Caño 14, tocaba en otro local que no me acuerdo cómo se llamaba. Yo tampoco me acuerdo cómo se llamaba. Ya nos va a salir. Tenía un café, perdón. ¿Me escuchan? Luis. Sí, Luis. Hay un café que se llamaba el Café Homero. 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 En Caño, Alemania. En serie. Alfredo Germán de... Claro, que era el boliche que puso el hijo de Homero Manzi. Sí. El Café Homero. El Café Homero. Exactamente. Que no, no, yo no me podía acordar desde el otro día que se pensaba. En Boedo, en la esquina que sigue existiendo. Pero no sé quién lo tiene. Pero al fin, escúchame, al fin un rector que menciona al polaco Boleneche. Esos son palabras históricas. Palabras mayores, palabras mayores. Daniel, un par de palabras sobre el panorama de la universidad respecto de la política del gobierno. Bueno, el gobierno está arremetiendo con todo lo que puede y con todas sus herramientas y sus habilidades, más santas y menos santas. Acá tenemos otra rectora en la pantalla también, una gran luchadora que sabe mejor que yo porque ha sufrido esa universidad muchísimo más que todos nosotros juntos. Pero bueno, están dando esas batallas que para mí, bueno, son opiniones. Yo no daría tanta discusión, tanta respuesta a algunas cuestiones, ¿no? Hemos asistido este fin de semana a esos programas que son espacios de publicidad, ¿no? Absolutamente comprados y donde todo el mundo inventa cosas, una cosa más trucha que la otra. Pero yo creo que es un error empezar a desmentir, a decir, no, pero yo esto no lo hago, yo esto no lo pagué. En la transparencia nos dejamos auditar, no nos dejamos auditar. Está todo sobre la mesa. Yo creo que como decía al principio, la verdad que son gente de muy, muy poco valor, muy bajitos. Ni siquiera tienen creatividad, por no mencionarlos, ¿no? Este, con ese estilo irónico, que ni siquiera es chistoso, pero son como pequeños lanatitas chiquitos que no valen nada. Sí. Pero por lo menos Jorge Lanata en sus épocas, bueno, diferentes y en las antípodas de todo lo que había pensado, era un genio, era muy creativo. Pero estos ni siquiera son nada, o sea, entonces, la verdad que perder el tiempo con la nada misma es medio raro. Yo prefiero seguir con esa prepotencia de trabajo, poner las universidades siempre a la cabeza, acompañar el reclamo de los gremios, de los estudiantes, y ser realmente una comunidad compacta, y seguir mostrando y hacer todo lo que hacemos. Bueno, la mejor respuesta es, obviamente, no abandonar la lucha nunca, por suerte hay una sociedad inmensa que nos acompaña, y en ese reclamo también están los brutos, por ejemplo, ya lo va a comentar Cristina, pero por lo menos tener en cuenta el presupuesto para la Universidad de Madres para el 2025, que el otro día festejábamos, entre comillas, dentro de toda esta desgracia, con Cristina, la posibilidad de que, bueno, ah, bueno, que hazaña tener, reconocer una universidad que está establecida por ley, ¿no? Pero bueno, parece que hay que festejar estas cuestiones. Pero yo creo que desde ese lugar la universidad tiene que comprometerse cada vez más, y hacer todos los esfuerzos posibles, por eso tenemos que estar muy mancomunados, no podemos ir sueltos, no pueden ir los estudiantes por un lado, los gremios por el otro, es todo junto. Nosotros, obviamente, no hemos despedido a ningún trabajador, obviamente, y hemos duplicado las becas de los estudiantes, un esfuerzo enorme, todo lo que era de lo que aporta la universidad, más lo que aportan los trabajadores, y algunos docentes que nos acompañan y saben cómo es, que es un aporte voluntario de docentes y no docentes. Nosotros, todo eso que a veces se utilizaba para otras cuestiones de los estudiantes, va todo para la beca, fue una política clara que bajé, y hemos podido duplicar para que los estudiantes puedan seguir accediendo a la universidad, con sus transportes, con sus viajes, con sus apuntes, con su... nada, con una ayuda que me parece importante. Así que en estos tiempos me parece que hay que ser muy inteligentes y tratar de ver dónde están esos puntos donde tenemos que reforzar los esfuerzos, valga la redundancia, para que posibilitar que la universidad siga siendo realmente de los trabajadores, para los trabajadores, de los estudiantes, para los estudiantes, para los académicos, de los académicos, de los investigadores, y que en definitiva eso rebalse para toda la nación. Luis, te agradecemos muchísimo esta entrevista y, bueno, todo lo que haces. No, a Daniel, Luis también, ahora va a hablar. No, 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 perdón. Sí, no, gracias. Daniel, querido, sí. Gracias, gracias. Fuerte abrazo. Daniel Bosani, rector de la Universidad Nacional de Lanús. Una gran institución, muy ligada a la comunidad de Lanús, muy ligada a la gente fuera de los estudios, sino una especie de madre y padre de la gente de Lanús, que la disfruta y que interacciona permanentemente con ella. Muchas gracias. Gracias. Gracias.